Para nosotros en realidad, instalar esta actividad, la verdad es emocionante ver gente grande, integrada con chiquitos, con jóvenes, gente que es familia y que todos juntos puedan salir de un punto de partida y cada uno hacer lo que puede, disfrutándolo sin sentir presiones, me parece que es el objetivo que llevamos como gobierno. Que en realidad es la promoción de la actividad física como algo saludable, la búsqueda de la calidad de vida, la integración, pero también el entrenamiento natural utilizando nuestra propia geografía que además es una recreación para los ojos permanente. Así que este paisaje hermoso también motiva para que se lo recorra pero haciendo deporte, en este caso corriendo voy. Y lo mismo vamos a hacer ahora en otros lugares, acaban de comprometernos para hacer el circuito de las yungas, se está preparando hasta en Minapirquitas otro y así en todos los lugares de la provincia, esta provincia no tiene desperdicios paisajísticos y eso es un buen entrenamiento natural que tienen la oportunidad de aprovechar todas las personas deportistas, en este caso los que corren, hacen trekking y demás. Tenemos un equipo, un staff muy importante, muy capacitado y la verdad que están trabajando muy bien desde la Dirección de Deporte y Recreación de la Secretaría de Deportes de la provincia, pero también con el acompañamiento de la Dirección de Calidad de Vida, Salud y Bienestar que tiene que ver con ese componente humano y que además no impide la competencia pero le pone un gran valor que es no destruir al otro sino esforzarme yo, que es lo que siempre dice el Gobernador, la cultura del esfuerzo y del trabajo.